Hola, buen día. Les saluda Jimena Mercado de la Licenciatura en Gastronomía de la UAC. Hoy quiero hablarles sobre un bocadillo que es bastante usual, el sándwich. Consta de dos rebanadas de pan con un relleno alternativo, generalmente son sobras del día anterior. Se dice que hace 200 años el cuarto conde del sándwich, John de Montagu, estaba jugando una partida de cartas. Por no querer terminarla, pidió a sus sirvientes que le mandaran un trozo de carne entre dos panes, naciendo así este popular platillo. Gracias.